El gobierno Siempre Santander presenta los resultados más importantes de la fuerza pública en el primer trimestre del año. Gracias a la policía en Barranca Bermeja fue capturado José Trujillo, responsable de la muerte de la menor Nicol Valentina Rodríguez en Bucaramanga. También en coordinación con el Ejército Nacional se erradicó un expendio de estupefacientes del grupo delincuencial Los del Norte, donde 750 dosis de cocaína y marihuana fueron retiradas del puerto petrolero. En el Carmen de Chucurí se llevó a cabo la desarticulación del grupo delincuencial Los Rancheros y en el municipio de San Gil el grupo Los Palmeros, quienes se dedicaban a la comercialización y distribución de sustancias alucinógenas. Asimismo se logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Pirómanos, señalados de homicidios, secuestro e incendio agravado en la capital santandereana. En Lalizama fueron incautados más de 1.015.000 dosis de marihuana, avaluadas en 1.100 millones de pesos. En Sabana de Torres se incautaron más de 36 piezas de lingotes de oro. Y en Cimitarra, el Ejército Nacional, en coordinación con la policía, capturaron a dos hombres señalados de hurto y extorsión en la zona rural. El gobierno Siempre Santander está comprometido con la seguridad de los ciudadanos, por eso continuará trabajando de la mano de la Fuerza Pública contra la criminalidad. Gracias por ver el video.